Llega el planeta en la cara a mi, aquí, no sé por qué Siempre lo dejan ahí también, últimamente el planeta lo dejan ahí mucho Con la suerte que tengo, me da una estrella en la boca Eeeeh, para A ver el tonto que le ha dado, para cogerlo y reventarlo Perdón por la agresividad, pero La vida puede ser todo menos pesado No me da, ¿no? Eeeeh Oh No, al final llego bien Sin querer, quítate, hombre, ya A ver el truco, una, dos Ya Nada, me ha salido fatal, patra, buah Voy a intentar otra vez, ¿vale? Quítate, que te Nada, no me sale, es que no me dejan tampoco, entonces ya Se me meje No, por favor Eeeeh, echate una novia Déjame en paz Echate una novia Voy a entrar ¿Novio? Yo que sé que Eh, esto va pa' foto, eh Mira Aquí sí ¿Dónde era la foto para sacarla? ¿En el F12? ¿Me la juego? ¿Una, dos, tres? Ay Creo que la he hecho Vale, 42 A ver qué mapa ponen ahora Que es el Importante Tengo ya una corona Eso sí No me la quita nadie Muy rica Y la skin nueva La pillo también La de los Trotons Por tenerla Buah, aquí sabéis lo que va a pasar ¿No? De aquí vamos a la final ¿Vale? Este es el mapa que más mata que he visto yo La verdad Está muy mal hecho Entonces la gente Le cuesta un montón Pero es que está tan mal Es tan horrible El que haya hecho esto Yo lo ensaba Del equipo de fall Vale, un verde Dos verdes Y un amarillo Yo lo memorizo por colores Cada uno que haga lo que quiera Dos verdes De la fruta verde Y un amarillo El verde Hombre, antes este juego mataba más Ahora ya la gente se lo sabe Pero el primer día La gente liada aquí A ver Tres marrones Dos amarillos Y un lila Tres marrones Dos amarillos Y un violeta A ver Tres marrones Eh, para Para de emoción Nah, antes este juego mataba más Ahora ya No tanto A ver Tres verdes Porque detrás no hay, ¿no? Vale, tres verdes Cuatro marrones Tres verdes Y dos violetas Cuatro marrones Tres verdes Y dos violetas Cuatro marrones Cuatro marrones Cuatro marrones Dos verdes No, no puede ser Tres verdes Cuatro marrones Tres verdes Y dos violetas Sí, 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 perdón Cuatro marrones No, 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 no Yo creía que esto iba a matar el doble o el triple Que lo que ha pasado Pero bueno A ver cuántos han matado por curiosidad Vamos a ver De 42 que somos Bueno, bueno Bueno Antes eran Quedar Seis aquí Pero bueno Está bien Está bien, está bien No está mal El club de salto me gusta Si tuviera que elegir yo siempre En las semifinales Supervivencia Siempre Lo han puesto muy fácil Eso no me gusta Podían haber puesto un triple palo Unos cañones de fruta Para tirar a la gente Que sea más complicado Pero no Pero bueno Da igual Esto lleva la skin nueva Está guapa No me cojas Somos muchos aquí Aún así Siempre se puede tirar del lateral ¿Vale? Es decir A ver Por ejemplo Por ejemplo este ¿Vale? ¿Soy malo? Sí, un poco sí Si no mato yo No mata a nadie A mí no me gusta trolear Ya lo sabéis Aquí no Pero bueno Era para enseñarlo Ya está Se la comió Sí Por cerdo Pero no debería de haberlo hecho Pues Yo qué sé Es uno menos ya Van cuatro ¿Sabes? Saca tus propias conclusiones Yo qué sé Yo qué sé Aquí la gente coge mucho Es verdad Pero una barbaridad Fíjate Me da hasta miedo Me da hasta miedo Imagínate Ahí deberían ya de morir Unos cuantos más No veo No veo tío No veo No puedo andar Quítate Cuánta acumulación de gente Pero no hay COVID ¿No vamos a infectar Todos aquí o qué? Ostras Es que quedan cuatro Yo creía que quedaba uno Dos Por ahí caen dos Menos mal Menos mal Yo no voy a morir Es que me niego He tirado uno Da gracias Vamos a ganar esta partidita Por favor Una partidita Por favor Vale No voy a morir